Si te la encuentras por ahí, dile que me tiene mal No sé si todavía piensa en mí, porque borracha no ha vuelto a llamar La vieron en un party contigo llorando, quiero saber cómo está Dile que la extraño y que no quiero a nadie más Por si te la encuentras por ahí, dile que me tiene mal No sé si todavía piensa en mí, porque borracha no ha vuelto a llamar La vieron en un party contigo, dime ya cómo está Baby, dile que la extraño, que no quiero a nadie más Ya no llamas pa' que le metas, pasé por tu casa huileando la yeseta Hace tiempo el miedo lo dejé en la cabeza Te tengo en mi cora, como en un punto la zeta Fui pa' medar yo pa' ver si te veía Estaba en mi cama y pensando que era mía Nuestra bellaquera, nuestra se amanecía Ahora estamos los pibes y policía Bebé, no te encuentro Sé que soy un cabrón, pero así de cabrón también siento Dígale que lo siento Si te la encuentras por ahí, dile que me tiene mal No sé si todavía piensa en mí, porque borracha no ha vuelto a llamar La vieron en un party contigo, llorando Quiero saber cómo está Dile que la extraño y que no quiero a nadie más Por si te la encuentras por ahí, dile que me tiene mal No sé si todavía piensa en mí, porque borracha no ha vuelto a llamar La vieron en un party contigo, dime ya cómo está Baby dile que la extraño, que no quiero a nadie más Baby dile que la extraño, que no quiero a nadie más Baby dile que la extraño se puede Jejés I Lo 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 Lo